Hey, 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 para mi Ecuador entero, enciéndete las rosas Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto, tus hijos están llorando Tu mujer no es consolada, tu casita abandonada, a ti Escucha esto, pedazo de bandido Después que no tienes medios, tienes pa' toda tu casa Piensas y de mala traza, a pedir lo que dejaste, y gastar el aguardiente con ti Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo, entonces te habrás bandido, cuando vale la escullera Es esperarte en la puerta, hasta que llegues conmigo, y de cada garrotazo, es hundirte las costillas Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo, hasta que algo te me cuadres, de un pedazo de bandido Lo mejor encontrarás conmigo a mi silla ¿Te lo dicen? ¡Las musas! Chabé Chabé Ya me he salido a la vecilla, me he cogido a prisionera Y será preciso que sepas, que desde hoy en adelante, vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y al fondo de una arboleta No te dejes a decirte, agobieres por la tristeza No te dejes a decirte, agobieres por la tristeza, no cuidaré de que nunca te fuertes lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la semilla más pesca, cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y al fondo de una arboleta Seguimos imparables, enciéndete ¡Las notas! ¡Las notas! ¡Hombre que queriendo, hombre que queriendo, conmigo casas! ¡Ay hombre de los diablos, no me has de engañar! ¡Ay hombre de los diablos, no me has de engañar! Porque cazaditos, porque cazaditos, puñete a sed Porque cazaditos, porque cazaditos, puñete a sed Aunque pegue o mate, maridito es ¡Hombre que queriendo, hombre 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 que quer